Se mantiene en 15 el número de casos confirmados de coronavirus en el país. Precio del barril de petróleo bordea los 32 dólares, el más bajo desde el 2017. Cientos de mujeres se movilizaron este fin de semana en demanda de sus derechos. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. El número de personas contagiadas por coronavirus COVID-19 en el Ecuador se mantiene en 15. El Ministerio de Salud publicó, difundió este comunicado la noche del último domingo, en donde se señala que el nuevo caso pertenece al círculo cercano de la primera paciente contagiada de este virus. Mediodía de este lunes 9 de marzo, el número de personas contagiadas por coronavirus COVID-19 en el Ecuador se ubica en 15. La noche del último domingo, el Ministerio de Salud Pública subió un comunicado a su cuenta de Twitter, en donde se señala que el nuevo paciente tiene síntomas leves, pertenece al círculo cercano de la primera contagiada y se hallaba dentro del respectivo cerco epidemiológico. Con ello, son 15 personas en Ecuador con esta enfermedad. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, informó las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Creo que hemos tenido una vigilancia epidemiológica activa, pudimos detectar el caso, lo informamos, inmediatamente hicimos el cerco epidemiológico, hicimos la verificación y seguimos en continuo control de aquellos contactos. Hasta el momento tenemos los casos que se han presentado han estado ligados al caso primario. En el comunicado, el Ministerio de Salud Pública también informó que respecto al ciudadano paraguayo, que estuvo en Ecuador y que es portador de COVID-19, caso que fue confirmado por el Gobierno de esa nación, se determinó que su contagio tendría vinculación con la adulta mayor que corresponde al caso primario. Actualmente estamos en el segundo escenario, es decir, la aparición de casos dependientes del primer caso primario. Y lo que no queremos llegar es al tercer escenario, que ya es cuando haya un caso autóctono, es decir, un caso que aparezca en el país sin tener ningún nexo epidemiológico de otros casos que hayan aparecido en otros países. Con corte a las 11 de la mañana de este lunes 9 de marzo, el Ministerio de Salud Pública informó que el paciente extranjero que dio positivo para COVID-19 fue trasladado esta madrugada de una casa de salud donde estaba internado a uno de los hospitales que el Gobierno Nacional destinó para atender esta patología. Se mantiene con pronóstico reservado, informó la entidad. Entre tanto, que la otra persona, portador de COVID-19, que fue internada el último domingo en un establecimiento de salud, se encuentra estable. Personal médico monitorea constantemente al paciente. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este 9 de marzo, el barril de petróleo WTI, que sirve como referencial para el Ecuador en los mercados internacionales, amaneció con un precio de venta de 31 dólares con 88 centavos a la baja. El precio más bajo desde el 2017, si se toma en cuenta la proforma presupuestaria para este año, que lo ubicaba en 50 dólares. Reportes internacionales relatan que entre el 8 y 9 de marzo, los precios del petróleo perdían cerca de un tercio de su valor en su mayor desplome diario desde la Guerra del Golfo de 1991, después de que Arabia Saudita dijo que subirá la producción para lograr cuota de mercado en un momento en el que el coronavirus ya está generando un exceso de suministro. Arabia Saudita rebajó sus precios oficiales y planea aumentar su producción el próximo mes, después de que Rusia rechazó aprobar los recortes más profundos a la producción propuestos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo para estabilizar los mercados petroleros. La Corte Constitucional calificó un nuevo proyecto de enmienda a la Constitución que busca reducir el número de asambleístas y cambiar a la Contraloría General del Estado a un Tribunal de Cuentas. El Consejo Nacional Electoral deberá entregar los formularios para la recolección de firmas. El dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional se lo conoció este viernes 6 de marzo. Los magistrados aceptaron la propuesta de enmienda a la Constitución que busca El cambio de denominación de la Contraloría General del Estado por un Tribunal de Cuentas, reducción del número de asambleístas, supresión del Fondo Partidario Permanente, enmienda del artículo 115 de la Constitución, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El pasado 28 de octubre, la Corte Constitucional recibió una iniciativa ciudadana para convocar a una consulta popular y referéndum con el objetivo de enmendar la Constitución. El trámite estuvo a cargo de la jueza Carla Andrade Quevedo, quien lo sustanció. Sobre la reducción de asambleístas, se plantea modificar el artículo 118 de la Constitución, así como el cuarto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así, se propone que la Asamblea Nacional se integre por dos legisladores elegidos por cada provincia y uno más por cada 500.000 habitantes de la provincia. Sin considerar fracciones, así como por tres asambleístas por los migrantes, uno por cada circunscripción del exterior. También se incluyen cambios en materia electoral. Suprimir la primera parte del artículo 110 de la Constitución a efectos de eliminar el Fondo Partidario Permanente. Otro cambio, el de eliminar el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución. Con ello quedará prohibido el uso de recursos estatales para la campaña electoral. Finalmente, la propuesta de consulta popular y referentum propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto, a pesar de que ya está en camino otra iniciativa que busca lo mismo. Con el dictamen, el Consejo Nacional Electoral entregará los formularios para la recolección de firmas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A continuación, damos la bienvenida a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. TVL Noticias Intercultural. Situación Coronavirus Ecuador El Consejo de Participación Ciudadana y el Ministerio de Salud Publica El Consejo de Participación Ciudadana ytrapacious准 titulena el Fondo Fondo para los otros y al agua car heter único que ofrece. Sin embargo, el limón beleza eszinado para tienes que ir abazarте juntos con ellas. Entonces, ¿es un problema que tenemos queить más diablo? ¿Den que comerŁia automático? ¿Era lo que quieras? Sin embargo, ¿es un problema sobre Сейчас como Andan Buenihu, ¿verá un problema con tres dólares que tenemos que sanar? Sin embargo, el digamos que mantiene el trabajo de perder, ¿es decirnos cómo hacer laโcesa? Dictamen corte constitucionales. 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 El espíritu de la marcha es levantar la voz para repudiar la violencia y exigir la igualdad de género. Así lo dice Virginia Gómez de la Torre, activista y directora de la Fundación Desafío. Para plantear no solo estos problemas, sino otros problemas que tienen que ver también con esta indolencia que tienen algunos gobiernos locales de cumplir con la ley de paridad y de instituir, de concretar que las vicealcadías sean de mujeres. Entonces hay muchas cosas, ataque a defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas que defienden el medio ambiente. Cientos de personas, en su mayoría mujeres, se movilizaron por distintos puntos de la capital para encontrarse en la Plaza Santo Domingo. Allí se hicieron actos simbólicos como la quema del patriarcado, una ceremonia para honrar la energía femenina, también una pambamesa. Movilizaciones lideradas por colectivos feministas, mujeres afrodescendientes, indígenas amazónicas y mujeres trabajadoras de la empresa Furukawa, que exigieron sus derechos, como Susana Quiñones. Marchamos entre muchas mujeres para que se respeten los derechos como mujeres que somos, como creadores que somos, como afrodescendientes que somos, que no nos escuchan, no hemos sido escuchados, nunca somos escuchados y estamos aquí para ser escuchados. Sin embargo, se suscitaron inconvenientes como la sanción a siete personas por actos vandálicos. Según las reglas municipales, son sancionadas con una multa del 50% del salario básico unificado, es decir, 200 dólares. También tendrán que realizar trabajo comunitario para reparar los daños. Sobre esto se pronunció la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado oficial. Esta institución exhortó a la no criminalización de la protesta social y también solicitaron la liberación de un estudiante que habría sido detenido. La marcha del 8M se realizó en distintos sitios del mundo, como en Tailandia, Indonesia, Pakistán, Australia y Francia. En otros países se suspendió por medidas de seguridad ante el coronavirus, como en Italia, Corea del Sur y Japón. Tatiana Zunin-Holzner, TVL Noticias. En los exteriores de la Fiscalía General del Estado, representantes de la Red de Mujeres Amazónicas se apostaron para pedir al organismo mayor agilidad en varios procesos penales que se mantienen sin respuesta. Las mujeres de la región denunciaron incluso amenazas en su contra por defender los derechos de la Amazonía. Somos mujeres de paz, exigimos nuestros derechos. Con esta frase, mujeres de la región amazónica presentaron a la Fiscalía General del Estado más de 200.000 firmas de respaldo, a fin de que el organismo investigue supuestos actos de violación a los derechos de varias mujeres que pertenecen a la Red de Mujeres Amazónicas, que defienden a la región de empresas internacionales. Así lo contó Patricia Hualinga, miembro del pueblo sarayaco. Nosotros hemos puesto las respectivas denuncias en la Fiscalía y no hay resultados. No han dado con los responsables y por lo tanto tiene que haber una adecuada investigación. No pueden venir a nuestras casas, destruir nuestros hogares, quemar las casas de las compañeras y después que no existan responsables. Segundo, todo esto tiene un nombre. Empresas extractivas que quieren entrar a nuestro territorio y quieren amenazarlas. En la Amazonía ya no tiene que haber más destrucción y más concesión de empresas extractivas. A partir de estas supuestas amenazas, estas mujeres acudieron a organismos, tales del caso de la Amnistía Internacional, que a través de una investigación desarrollada en el 2018, determinó falta de agilidad en los procesos penales por parte del Ecuador, ante casos de vulneración de derechos. Estamos aquí y evidenciamos nuevamente que no se han registrado avances en estas investigaciones por estos ataques y por estas amenazas. A ellos se suman los problemas por explotación petrolera. Salomé Aranda, de la comunidad Moretecocha en Pastaza, reveló las dificultades de las familias ubicadas en esta zona. El gobierno está sacando bariles de petróleo y hay contaminación en las comunidades. Por tal motivo, nosotros como mujeres hemos salido adelante a poner una demanda. El organismo internacional además planteará a la Fiscalía otras acciones. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo concretamente al Estado ecuatoriano? Le estamos pidiendo que diseñe e implemente una política pública nacional de protección a las personas defensoras de derechos humanos y a la Fiscalía General del Estado en particular que diseñe un protocolo de investigación para los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos y que investigue, que avance efectiva, adecuada y eficazmente en los casos de las mujeres amazónicas. Cabe destacar que el colectivo de mujeres amazónicas se formó oficialmente en el 2013. A partir de ese año, varias mujeres fueron amenazadas por defender a sus pueblos y nacionalidades de actividades extractivas, de la que aseguraron la región es la principal afectada. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional trabaja en leyes con enfoque de género que permiten contribuir en la reducción de la violencia contra la mujer. Es así que se han aprobado varias normativas a favor de este grupo con el fin de alcanzar igualdad. Según datos del Banco Central del Ecuador, el 31% de mujeres ecuatorianas enfrenta trabas para acceder a un crédito formal en el sistema financiero. Dinero que, según la institución, es destinado sobre todo para el impulso de emprendimientos. Para paliar estas cifras e impulsar nuevos modelos de negocio, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Emprendimiento, vigente desde febrero de este año. La normativa incorpora el acceso a crédito preferencial para emprendimientos innovadores. En materia de justicia, el Legislativo también ha trabajado para frenar las agresiones a mujeres. Es así que en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, vigente desde diciembre de 2019, se incluyeron nuevas reglas para el trámite de delitos de violencia de género. Y se creó la figura del juicio abreviado. Se trata de un procedimiento exprés en el que sospechoso acepta haber cometido una infracción y recibe una sentencia reducida en el máximo de 45 días después de haber presentado la denuncia. Además, para frenar los índices de violencia de género en el ámbito político, la Asamblea aprobó las reformas al Código de la Democracia, una normativa que entre otros aspectos busca garantizar la paridad de género y la participación política, pues establece que el 50% de las listas pluripersonales sean encabezadas por mujeres. Asimismo, el Parlamento, con el fin de evaluar la aplicación de leyes expedidas, dio paso a la creación del Sistema de Seguimiento de Evaluación de la Ley, una unidad que arrancará con el análisis de la aplicación de la Ley para Erradicar la Violencia contra la Mujer, vigente desde 2018. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Marzo, Mes de la Mujer. Nuevamente la interpretación al quicha con nuestro compañero César Guanolema. TVL Noticias Intercultural Demanda Mujeres Amazónicas, Sinajatica y Fiscalía General, del Estado, Jatón Kamayuasi Ikanja imáman minkai antisuyo yactamanta war mikuna imapish kaipi kaparidikun atilinakukun kuna. Paikuna, ka kashna kai hatón antisuyo yacta imapi kashna kamay kuna tiachu, kashna war mikuna imata ama jakichikuna tiachun, chay tamim maña kunchinish pami, kaipi ka riksichikun kuna. Hasta aquí la interpretación en el Kichwa. Regresamos con TVL Noticias, Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, Emisión Central. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, prevé entregar esta tarde al presidente de la Asamblea Nacional sus propuestas de reformas al COTAD y la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Lorena Espinosa sigue esta cobertura y nos amplía la información adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador han llegado hoy hasta la Asamblea Nacional con el fin de, entre otros aspectos, entregar propuestas y observaciones a las reformas al COTAD y también a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Pero precisamente para ampliar un poco la información ya se encuentra conmigo Bayron Cárdenas, vicepresidente de la AME. Buenas tardes, gracias por este espacio. Coméntenos, ¿quiénes han venido hoy a la Asamblea? Perfectoso saludo. El día de hoy tendremos una reunión del Comité Nacional. Las municipalidades tienen un cierto plazo y que obviamente es inquietud de la mayoría de los alcaldes y como organización pues queremos coordinar, articular con la Asamblea Nacional a fin de que se logre un apoyo a todas las municipalidades. Hoy entregarán esas propuestas precisamente al presidente de la Asamblea respecto de la Ley de Ordenamiento Territorial. ¿Cuál sería básicamente la propuesta? Bueno, efectivamente, primero vamos a tener en este instante, estamos ya en la reunión del directorio de la AME. Estimo que unos minutos más ya tendremos la reunión con el señor presidente de la Asamblea. Principalmente la reforma que se refiere son los plazos a la entrega de los estudios del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Esperan entonces una apertura y atención para que se encaminen estas reformas? Sí, definitivamente creo que pues es la inquietud de la mayoría de municipalidades y creo que pues a través de la Asamblea podemos canalizar que estas instituciones, como son en cada uno de los territorios de las municipalidades, puedan cumplir con el anhelo de toda la ciudadanía. Bien, muchísimas gracias al vicepresidente de la AME que nos ha explicado un poquito cómo se van a definir estos parámetros que se tiene previsto a las dos de la tarde, se reúnan con el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo, para hacer la entrega oficial y formal de estas propuestas que ha traído la AME. Hasta aquí le informo, una buena tarde. Gracias Lorena por esa información. Tras el receso legislativo que concluye esta semana, la Comisión de Desarrollo Económico tiene previsto dar seguimiento a las leyes aprobadas por el Pleno y tramitadas por la Mesa, como la Ley de Eficiencia Energética, de Emprendimiento e Innovación, de Solidaridad y al Presupuesto General del Estado para el 2020. Además de avanzar un proyecto de ley como la que busca reducir plásticos de un solo uso, las reformas a la Ley de Empresas Públicas, entre otras. Otro de los ejes planeados por esta mesa legislativa es el trabajo en territorio. Los legisladores tienen previsto visitar algunas provincias del país para socializar la Ley de Emprendimiento y recibir insumos para la construcción del proyecto de ley de turismo. El primer borrador del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia estaría listo a finales de este mes. Así lo ratifica la Comisión Ocasional de Niñez que tramita la iniciativa. Su vicepresidente, el asambleísta Franklin Samaniego, enfatiza que tras su presentación, la Mesa iniciará un debate a escala nacional, pese a que durante el tratamiento de las reformas ya se recibió los aportes de niños, niñas, adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y del Estado. El legislador consideró importante realizar una cruzada y minga nacional para su socialización. Asimismo, el legislador resaltó que las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia tienen un enfoque de derechos en temas de género, paridad, eliminación de discriminación y violencia, incluso en las redes sociales. En este aspecto apuntó que los niños, niñas y adolescentes deben ser capacitados en herramientas digitales para que no sean víctimas de violencia por medio de estos canales. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Muy buenas tardes.